Hacen la misma pendejada pero le dan más adelante y dan una línea para auxilio así que se ve bonito De aquí para la banqueta Cuando te agarres tu cabeza voy a tener que hacer así Camisita, camisita papi, camisita Bienvenido mi gente, aquí en verdad estoy en el parque de los Tessa Rangers Lo vamos a traer con nosotros Vamos, lo vamos a traer con nosotros a ustedes Ah, ya me han ido raro Ustedes nunca han venido con nosotros al parque de los Rangers Y les vamos a enseñar que es la que hay aquí Sí, les vamos a enseñar que es la que hay aquí, como está el parquecito papi, tú sabes, la joda Vivimos cerca Vivimos cerquita, es San Dominguito, tú entiendes Vamos a ver cómo va esto, les voy a enseñar cómo va Nos tienen trabajando ustedes Sí, mano, demasiado, pero es bueno, es bueno Aquí estamos estando el parquecito Mira, es bajo techo, es bajo techo el parque Nos va a dar cosita Mira, nos dan cosita, a ver, vamos a entrar ahora, estamos aquí Mira, nos va a dar camisa ¿Es por gratis? Sí Oh, gracias, la ExoLar Valió la pena Mira, mira, es bajo techo el parque Está medio lloviendo, solo tiene encerrado el parque Vamos a buscar quién está bateando Camisita, camisita, papi, camisita De gratis, brother Miren esta chulería, mi gente Como les dije ahorita, cerradito el parque Mira para allá, ahora mismo, Filadelfia está practicando bateo Cogiendo practicando bateo Y ya, y este tipo está por aquí mirando Papi, se supone que tú no entres para allá Claro que sí, papi, claro que sí, claro que sí Eres Castro, bro Eres Castro, bro Una de las cosas más difíciles Cuando están batiendo BP en el parque Mira, apunta para los Films Tú ves que esta gente Fanático A veces los peloteros se quieren Cuando están ahí Esa ansiedad de tratar de sacar la bola para el carajo O de la de juego Pero muchos de ellos, si lo puedes ver bien No acercándome, cabrón, no te despegues Cabrón No tengo micrófono Que te ve muy grande en la pantalla A ver, que se joda, como que me escuchen Pero yo, ay, cabrón Tú lo puedes ver a ellos bateando mucho para Rayfield Líneas para el Gap Aquí hay que tener mucho cuidado Porque este puede ser De aquí Para la banqueta Si haces buen trabajo ahí Batiendo BP Ese BP de que no viene más de 60 millas Y bateas bien Hace un buen round en el parque Te puede ayudar en el juego Si haces un Si quieres estar sacando goles Y de esas cosas Ya Un buen bateador de BP Eso no es lo que buscamos Para llevarlo a juego Algo que estoy observando Y lo hacen mucho los grandes ligas Aquí lo estoy viendo en práctica A veces se meten por debajo Y la bola cae Encima de, ¿sabes? En el backstop Donde para la bola Sí Y cae arriba Pero es porque se están metiendo por debajo Así, yendo hacia abajo Y la bola sale para arriba Para compensar Sí, para compensar Pero entonces viene Si miras el próximo picheo Hacen la misma pendejada Pero le dan más adelante Y dan una línea para auxfil Así que se ve bonito Sí Y se sienten bien así Pero no, eso no es Están manipulando el swing Sí Eso no es No, es bueno, papá Papi Mira, ese muchacho está bien Ese está ahí Está yendo el bate por detrás Está trabajándolo Mira, mira Mira el bate Mira el bate, mi gente El bate va por detrás del hombro Bien Y este Cuando se va a afectar la barba Mira Este Tiene que tener piojo ahí En esa barba Ahí Ahí Bien Yo en el BP Yo me enfoco mejor Bateando para el otro lado Y ahí Si la voy adentro Pues la saco para Para el right center O para el centro Mira Toma Para la verja Bien, ahí Este hay que trabajarlo Este hay que trabajarlo Está para abajo Está para abajo Está para abajo Está mal Ahora viene el surdito Que estaba trabajando bien Bien Ahí Va a tener que caer por detrás Va a dar más popeta a la bola Bien Con Ron Mira Se fue Se fue Se cayó allá abajo Te vamos Bien Se fue también ¿Viste? ¿Viste? Cuando hacen las cosas bien Pasan las cosas bien Lo demás hay que ser consistente Consistente con eso Para sacar bola como es Mírate esto Por ello Mira, espera El bebé de los Texas Rangers Míralo aquí Te lo enseño ahora Espérate El papá El papá Míralo aquí Es este Comenta de abajo Comenta de abajo Iván Rodríguez Un par de guantes de oro Tiene pares de guantes de oro ¿Ves? Para ahí Rafael Palmero 500 Mira esto Esto es una paredcita aquí Y Y el próximo Hall of Famer Este es el que no habla mucho Pero este está Bel 3 El Bel 3 Pero ese es el próximo Hall of Famer Sí Ese es tipo Bastante completo Así como te voy a coger yo a ti Va a ser tú Dígalo ¿Quién se acuerda de esto? Cuando te agarre tu cabeza Voy a tener que hacer así ¿Qué va a hacer? Para poder Para poder darle Para que lo sientas de verdad Pero aquí papi Esa es la que tienen que hacer Si viene alguien a darle Cógelo por la cabeza Y dale No se pongan ahí a bocear Ustedes no están en tiempo para eso Pero ¿Qué mensaje tú estás dando, chico? ¿Qué mensaje es ese? Defensa propia Ey, no jodas Defensa propia Ahí eso fue Ya ¿Tú sabes qué? Yo me pondría esta camisa Pero yo no sé No sé No, no, no Pero mira Yo quiero decir otra cosa más Qué mala influencia es este No beban No beban No hagan eso No, no hagan eso Y acá la podimos hacer otra cosa Y le echamos agua Eso es todo Y un poco de limón Mi gente El juego está 2 a 1 Ganando Texas Estamos en la séptima entrada Y mira quién está batiendo Vamos a verlo Te voy a enseñar este bateador El 3-Turner Ahí bateando A ver Está todo caliente hoy Vamos a ver si da palo ahora Mira, mira Vamos a ver Ah, ok Por poco Yo voy en contacto Ahora tengo buenos apagas Él, ¿verdad? Buenos turnos al bate Bueno, cariño El apagas tiene que salir Ese es el primer horror Para tener que ganar 21 Sí Deja que salir Por poco pensé que era ahí Pero no No, mi gente Los Texas Rangers Ganaron el jueguito Se acabó lo que se daba Un buen día En el parque Dominguito Tú me entiendes Ya No hay más nada Ya no hay más nada Se acabó lo que se daba Ahora para casa Siempre trayéndolo Con nosotros Oye, tú sabes Tú sabes Gente, suscríbanse Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Chau Chau